hola amigos bienvenidos a gol méxico y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que ocurre con la selección mexicana méxico clasificó a los cuartos de final del mundial femenil sub 20 al vencer por la mínima diferencia a alemania en la última jornada del grupo b en el estadio alejandro morera soto de la ciudad de alajuela las aztecas se quedaron con la victoria gracias a una solitaria anotación de alexia villanueva a los 59 minutos con este resultado culminaron en la segunda casilla de su zona con cinco puntos solo detrás de colombia que tuvo igual puntuación pero mejor diferencia de gol estas son las declaraciones de las protagonistas del encuentro muy bien muy feliz de dar nuestro primer pasito oye viva méxico la visión apoyándolos que barra tenía gente de san luis apoyándote que son costados sí estoy agradecida con toda la visión hay desde costarriquenses apoyándonos a mexicanos que vinieron desde allá como dices qué mensaje le puedes sacar a toda la visión hay muchas gracias por su apoyo esto va por ustedes y qué sigue para ustedes otra victoria un fuerte saludo a todos los mexicanos estoy muy feliz y orgullosa de mi equipo de que estamos a un pasito más estoy muy feliz orgullosa emocionada y estoy contentamente orgullosa de este gran equipo y de lo que estamos logrando para méxico seguir descansar mentalizarnos en lo que sigue y seguir luchando por ese triunfo muchísimas gracias no nos dejen de apoyar y aquí nosotros vamos a dar el alma y el corazón la vida por méxico la verdad toda nuestra estancia que hemos estado aquí estamos muy felices de la gente que nos ha apoyado nos ha ayudado en estar aquí con todos desde el hotel desde los desde los vestidores todo muy limpio muy bonito en todo el sentido de la palabra porque ha sabido trabajar de muy buena forma con la selección mexicana en todas las categorías no solamente en la femenil sino también en la banoril mi querida ana galindo cómo estás cómo te sientes de esta victoria avanzar ya la siguiente fase los cuartos de final pues la verdad muy contenta por este resultado primero gracias por tus palabras aún nos falta coronar con un campeonato pero vamos bien vamos sumando y bueno el resultado de hoy nos da mucha confianza para lo que viene el torneo no se acaba aquí queremos seguir avanzando en el entonces es importante mantener los pies en la tierra porque si le ganamos a alemania pero apenas avanzamos a cuartos de final no todavía tenemos mucho trabajo por delante y una persona que tú conoces raúl sarmiento en puro fútbol lo decía yo estoy convencido de que va a llegar hasta las últimas instancias creo que todos tuvimos muchísima fe de todo este proceso que no dejamos de creer en nuestro trabajo de creer en el equipo sobre todo y que juntas íbamos a lograr el objetivo principal que era pasar a cuartos de final les pregunté que se querían regresar a su casa las contestaron que no claro tenemos que seguir avanzando en este torneo el equipo sigue creciendo y eso me deja mucha tranquilidad sabemos que tenemos que seguir trabajando en la profundencia pero pero el fútbol ahí está queremos compartir esta alegría con toda la gente de méxico sabemos que estamos pasando por momentos difíciles allá y esperamos que este triunfo de nosotros les ayude en su día y que sigamos creciendo juntos como país lo que me transmite todo el equipo no solo jugadoras sino todos los miembros que son forman parte de él es mucha confianza en que vamos a cumplir un sueño que vamos juntas a cumplir un objetivo y sobre todo que vamos día a día día a día estamos sumando para ese gran objetivo que tenemos la agencia del stop siempre nos apoya somos una gran familia que anita pues ha conjuntado y todos venimos muy motivados todos participamos todos nos ayudamos y tenemos siempre que poner en contra las chicas de que somos un gran grupo y siempre pedimos que todos nos tenemos que ayudar el saber que es un mundial me está volviendo loca en el aspecto no de no sea lo malo sino de emoción en este caso el estar escoltada por cifra estar escoltada por policía ser recibida por gente que ya está esperando y sabe lo que vas a hacer es otro nivel de de yo quedé de recibimiento cada quien yo creo que viene con una con un sueño de hacer algo malo de todos muy diferente entonces este yo creo que más que nada lo que lo que venimos a hacer es exactamente tratar de aprender más de los compañeros y de una u otra forma también de las jugadoras que ellas también nos dan esa experiencia queremos quedarnos aquí 30 días que vamos a hacer que va a ser cada una de ustedes para que nos quedemos hasta aquí las declaraciones no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba muchas gracias y hasta la próxima y